Muchas, muchas gracias. He hablado con el Kun, por cierto. Pero el Kun Agüero, atención, hoy estaba en el entrenamiento del Barça, ¿vale? Estaba ahí en Miami con nuestro amigo Jerry y compañía y se le ha liado el día. Sí, sí. Creo que no lo esperaba ni él, pero sí, sí, ha estado… Sí, ha estado en el entrenamiento del Barça. De hecho, creo que vuelven a entrenar ahora otra vez. Están haciendo ahí dobles sesiones, dobles turnos y su puta madre, la verdad. Pero os prometo que dentro de poco, amigos, haremos algo. Estoy seguro, porque me lo ha dicho él y confiad. Pero, bueno, estaba Henry también. Es que salía una de cojones, la verdad. Estaba Henry… Claro, ha llegado Lewandowski también. O sea, se ha liado una… Espectacular, ¿no? No sé si Lewandowski, amigos, ha sido anunciado por el Barça, ¿verdad? Pero creo que no ha entrenado todavía, ¿no? Bueno, creo que está ahí haciendo cosillas, si no me equivoco. Está haciendo… Bueno, pues empezará a entrenar yo creo que mañana. Creo que lo anunciaron ayer, ¿no? En el vídeo ese de la playa, en Miami. Sí, sí, ahí está, la verdad.